Debido al que país aún no se adhirió a algunas normativas internacionales, en el Seminario sobre Convenciones de Tránsito y Seguridad Vial, sugirieron la ratificación de convenciones de tránsito de la ONU, además de intercambiar las mejores prácticas para cumplir los métodos de aplicación, según señaló Fernando Careaga, gerente de Servicios de Touring y Automóvil Club Paraguayo. Tiene como objetivo principalmente demostrar la importancia de estos convenios, específicamente de dos, el de circularización y el de señalización de tránsito. Ambos tienen relación directa con la seguridad vial y es por eso que el Touring está impulsando esto juntamente con la Agencia Nacional de Tránsito. Estos dos convenios, que son el punto de partida y la ratificación de estos acuerdos, ayudarían bastante a Paraguay en lo que tenga que ver a la homologación principalmente de las señales de tránsito y todo lo que tenga que ver con circularización. Las convenciones son del 49 y el 68, Paraguay está un poco rezagado y es uno de los últimos países justamente en adhirirse a estos acuerdos. Hemos trabajado desde hace años, estamos trabajando desde hace años, mejor dicho, en todo lo que tenga que ver con la promoción de la seguridad vial y estas convenciones van a tener un aporte importante principalmente también en lo que tiene que ver con ubicar los Paraguay dentro del mapa comercial. Este seminario o los seminarios como de estos son importantes realmente para que no solamente el sector que pertenece al gobierno sino que la ciudadanía en general pueda entender y conocer la importancia de estas convenciones, principalmente seguridad vial. Estas son acciones que nosotros las llevamos específicamente para ese objetivo, el que la gente pueda entender y que nuestros gobernantes puedan darse cuenta realmente de que es necesario que Paraguay se adhiera a este tipo de convenciones. Los organizadores del seminario postulan que existen varios países latinoamericanos con esfuerzos considerables hacia una integración regional, incluso para la adhesión e implementación de los instrumentos legales de la ONU. No obstante, la armonización y el cumplimiento legal e institucional aún no se han alcanzado al nivel que podría esperarse, teniendo en cuenta la complejidad de los problemas a los que se enfrenta el transporte y la gravedad de la crisis global de la seguridad en carreteras. El evento fue organizado por el Touring y Automóvil Club Paraguayo, en conjunto con la Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial. Contó con la presencia de expertos de la Federación Internacional de Automovilismo, del Banco Interamericano de Desarrollo, de la Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas y otros organismos relacionados al ámbito.